Señora y señores, soy el gato gaucho y lo invito a recorrer la huerta de la TVP, vení pasando macho amigo, acá hay de todo, hay zapallo, zapallito, talabaza, mandarina, uva, tomate, limón, fierro viejo, batería, señor, hay de todo aquí en la huerta de la TVP, y la hace mi amigo loco en la calle y los chicos, ahí la vio trabajando a la Kiara, a la Mami, al Salvador, a Juan Luis, y de todo.